Vale, el AMX-50B. ¿Cómo usarlo? Pues usarlo de apoyo, utilizarlo para rotar, aprovechar la movilidad. Más que todo, siempre saber a dónde ir y esto, porque es un cañón de tres tiros y siempre hay que saber dónde utilizarlo. Voy a adelantar un poco la partida. Vale, aquí el Baccha. Yo fui a la derecha, pero dije, le está acá al Baccha, a nuestro Baccha, y voy a intentar a ver si le puedo pegar por lo menos uno o dos tiros, pero ya me di cuenta que el equipo contrario estaba avanzando hacia nuestro lado, así que dije, o me piro, o me escondo, o hago algo, porque de lo contrario nos iban a reventar. Así que me quedé detrás de la caseta hasta ver qué hacía el equipo y a ver si nos podíamos pintar a la imagen ya, para que vendría haciendo el equipo contrario. Ahora claro, ya sabemos dónde está la FV, el Super Concerto está al frente también, tenemos al T57 a nuestra derecha, que por cierto se acaba de asomar. Bueno, ahora ya aprovecho que está distraído, dije, me comeré un tiro, pero le he pegado. Me había pegado uno, el otro tiro ya, porque ya había vacío el cargador que lo escuché antes. Ahora ese tiro casi lo fallo, no sé cómo se lo, cómo se la colé, pero dije, que se la fallaba. Y luego ahí, fue donde aproveché y me acercé donde está el T57 para que no me reventaran, y así le diera tiempo de cargar sus tres tiros, dije, lo voy a hacer ya. Trato de pegar dos tiros, o por lo menos pegar un tiro para que no se lo, para que no se lo, para que no se lo revienten. Vale, una de la FV había como un burro, un boom. Y luego un último tiro, y más, ya lo habían matado. Yo preferí que lo mataran, porque para salvar a un jugador que está en un solo puto tiro, pues no vale la pena. Y es siempre eso, es un tanque que tiene que aprovechar la descarga de tiros que tiene, y hay momentos en que si te comes un tiro, pues da igual. Con tal de que puedas meter dos o tres tiros, o que sea, da igual, simplemente que hagas más daño que en el intercambio de espada. ¡Vale! Ahí el Japán se descargó al yo, luego yo aproveché a ramear al Batcha. y lo contrario se lo hubiese encargado al pobre y eso, siempre mirar y siempre saber donde pegar el circo pero a lo mejor ese Batcha si no lo hubiese matado y me hubiese preferido por dispararle al Foch pues no hubiese complicado la partida de un montón sobre todo por la movilidad que tiene el Batcha le dije, bueno, voy a capturar base no voy a hacer que se esconda o algo y luego me quiera jugar la partida por puntos y antes, claro, antes había pensado en ir para B y dije, mejor voy para A porque más que todo vi que venía hacia acá a ver si me lo cargo y pum es un pedazo de cañón el del MX-50B esos tiros no los hacen muchos tanques aparte que cierre reticules lentos la dispersión es bastante buena y claro es lo que tiene de tener un autocargador que hace bastante daño en poco periodo de tiempo y si lo sabes utilizar pues puede seguir haciendo bastante daño bueno, vamos a ver si pones